Realmente cerraron las inscripciones con un alto número de inscriptos, 249 inscriptos tuvimos en el programa Potenciar la Graduación. Creo que, bueno, mucho se debe también a la pandemia y a esta cuestión de que volvemos a la presencialidad y por ahí chicos que les faltan pocas materias, les sirve mucho quedarse trabajando, seguir estudiando las pocas materias que tienen desde sus lugares, porque han conseguido trabajo, porque tienen la familia y no pueden ya volver. Muchos que les faltan muy poquitas materias, entonces se pueden sostener. Así que, bueno, fue un número importante de inscriptos con un gran apoyo institucional. Realmente, después de la reunión donde estuvimos los coordinadores de las carreras, los secretarios académicos, la Secretaría Académica Central, bueno, fue muy interesante el espacio porque pudimos darle toda la información que se conecten con sus carreras y, bueno, creo que está listo para que ya comiencen ellos a transitar esta última etapa y estas materias que les quedan poquitas en nuestra universidad. Es un programa que, bueno, ya sé del 2016 que se está implementando. Había comenzado a disminuir un poquito el número de ingresantes, el número de inscriptos y ahora repuntó. Pero, bueno, hay que hacer ya, haremos más tranquilos las lecturas del porqué, pero quizás sea un poco como resultado de lo que vivimos en los dos últimos años, ¿no? Desde que comenzó el programa, hasta el momento, ¿cuántas personas obtuvieron su título a través de esto? Vos sabés que no tengo un número exacto para decirte porque no es fácil seguir un número exacto. Hay un número que nosotros vamos siguiendo y hay otra gente que se recibe sin que podamos nosotros poder identificarlos porque desde el diploma no se pregunta, no hay un casillero que diga si se recibieron por el potencial, entonces no lo sabemos. Sí, con el seguimiento que hacen los coordinadores de carrera, debemos estar alrededor de 380, 390 egresados, que es un alto número si nosotros pensamos que es en cinco años, digamos, ¿no? Es un número que nos deja conforme. Indudablemente que tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Implementar el número de egresos y disminuir el número de ingresantes en este espacio porque eso va a implicar que le damos contención desde los últimos años sin necesidad de acudir a un programa especial. Pero, bueno, eso también lleva su tiempo, es un proceso y creo que en eso vamos en marcha.